Hoy en la Policía de la Moda lo tenemos a Ríder, Siva. ¡Ay, madre santa! ¿Quién es este? Ven. Este Ríder es nuestro compañero, cada vez peor. No, no, mi compañero siempre está mejorando cada día más. Para completar hasta la nariz se viró, para completar. Pero ese fue un producto de forzar, de sacar un gol. Él se engaña, él se engaña, él cree que es futbolista, que es modelo, no sabe ni qué mismo es. Ríder, yo soy tu amigo, yo te defiendo aquí. ¿Y los cachetotes que tiene ahí que tú los vas a defender? ¿Eso lo vas a quitar? No, pero eso ya es producto del nacimiento, pero igualmente no, desluce su cachete, se ve simpático el muchacho. No te engañes, Ríder. Conclusión Henry, pasa o no pasa. Se queda en el retrato ahí pegado, ahí no se ve. Bueno, compañero Ríder, para la próxima cera.